Ok, pues ya llegamos aquí a la siguiente zona Que es donde se encuentra el siguiente santuario Para hacer este santuario vamos a tener que poner unas bolas que están por aquí En su respectivo lugar Voy a empezar con esta bola Pero para que vean, aquí es el... debajo de cada una de sus manos que están aquí Hay una especie de cosa como para poner las orbes Y pues ahí es donde tenemos que poner cada una de las orbes, esta es una orbe Y para poder alargarla... ocupa el... Tiene que embonar bien, si no no... si no no funciona eh Y pues tenemos que ver cada uno de estos, los símbolos que tienen Se pone una comita Entonces en este se les tiene que poner el que parece comita No es ese Un poco es ese Vamos a ver este Vamos a ver este Vamos a ver este Que es este Lo que me refiero Esto me refiero Ok Ya está esa era conmita Mmm... ¡Suscríbete! 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 ... En este. Me lo ponemos a S. aquí en este en este gol fuego Vamos a poner fuego. 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 Y pues, como ya hicimos bastante afuera, el santuario es bastante fácil. Vamos a poner fuego. Vamos a poner fuego. Vamos a poner fuego. Vamos a poner fuego. Vamos a poner fuego.